Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picó. Recientemente, el gobierno ha anunciado la ampliación del SIS, del Sistema Integral de Salud, a 4 millones más de personas, en contra de lo que todos los técnicos en la materia han indicado. Hablemos del tema. Para poder entender por qué el anuncio del gobierno no tiene sentido, hace falta analizar la información. Veamos, recordemos juntos de qué se trata el SIS. El SIS es un sistema asistencial de salud, que en la mayoría de los casos, es el 99% de los casos, la gente va y no paga nada por el SIS. Como idea, el SIS es bueno, pero cuando analizamos las cifras no tiene ningún sentido. ¿Cuánta gente al día de hoy está afiliada al SIS? Casi 18 millones de personas, más del 56% de la población. La cifra es en sí misma absurda. ¿Por qué es absurda? Porque las cifras del mismo gobierno señalan que la extrema pobreza en el Perú no llega ni al 3.7% y la pobreza no llega ni al 21%. Si tú tienes claro estas dos cifras, ¿de dónde sale más del 57% de la población afiliada a un sistema en el que no pagan nada y reciben seguridad social? ¿Y a este grupo el gobierno está diciendo que va a aumentar 4 millones más? Vamos a detallar algunas cosas más. Adicionalmente a los números que, como te das cuenta, son complicados por sí mismos, veamos la cruda realidad del SIS. De acuerdo a una encuesta que se ha realizado en el 2017, la tercera parte de la población prefiere no ir al SIS porque el servicio es tan malo, carecen de medicinas y aún cuando van, les cobran por el uso de la ambulancia porque no tienen recursos. El SIS tiene un enorme déxito tal como está. Todos los analistas que han analizado el tema del SIS y los números llegan a una conclusión obvia. No tienes que ampliar el número de afiliados, tienes que reducirlo para poder dar el servicio a quien corresponde darlo, a la extrema pobreza y a la pobreza, que no es el 57% de la población definitivamente y con lo que quiera hacer el gobierno lo vamos a ampliar a cerca del 70% de la población, son 4 millones más. ¿A qué está pretendiendo hacer el gobierno? Gastar dinero en una población que no lo necesita, pero al día de hoy no da un buen servicio. Lo lógico y lo óptimo sería dar un buen servicio a la extrema pobreza, a la pobreza y reducir el número de afiliados. Parece no recordar el gobierno que tenemos una informalidad laboral del 73%. Lo que está haciendo al ampliar el SIS es darle más motivos a los trabajadores informales para que se queden en la informalidad. Porque si yo no tengo que pagar de salud, no pago impuestos y encima me das salud, mala por lo visto, pero me das, ¿para qué me formalizo? Creo que nuestra posición es bastante clara. El SIS es un sistema de asistencia bueno, pero debe dar un buen servicio a quien lo necesita, la extrema pobreza y la pobreza. La ampliación del SIS a mayor número de personas no tiene sentido en base a las circunstancias actuales en las cuales tenemos un mal servicio y un sobredimensionado número de asegurados que no pagan un centavo. Resulta anecdótico que el gobierno había reducido el presupuesto del SIS en casi 450 millones, pero ahora ha decidido aumentar en 4 millones más el número de afiliados. Hay algo que no hace mucho sentido ahí. Comparte este video y síguenos en redes sociales.